que ha reculado y al parecer va a suspender el famoso Ministerio de la Verdad. ¿Qué ha pasado para que la momia diga que no va a hacer el Ministerio de la Verdad? Bueno, ha habido una crítica de parte, no solamente de los republicanos, sino de todos los líderes, de varios gobernadores y también de los mismos demócratas que son del lado de centro o conservador, que no vieron con buenos ojos esta designación de un Ministerio de la Verdad. Y hoy, pues bueno, se ha dado a conocer que la señora Nina Yakovic, que era la encargada de decir en los Estados Unidos que era verdad y que no era verdad, ha renunciado al cargo y ese ministerio se ha puesto congelado, está prácticamente colapsado y esto ha generado también aplausos por un lado y críticas por otro porque se ve que la capacidad de gobierno de Joe Biden está cada día más mermada y las críticas que se hacen ya mismo de la parte conservadora del Partido Demócrata son bastante altas. Inclusive hemos escuchado esta semana que concluye al mismo senador Bob Menéndez señalando fuertes críticas contra la administración Biden por todas las políticas equivocadas que ha tomado en esta semana y en el mes que está concurriendo.